Atención a esta noticia y dice, Sánchez admite que pagó con dinero público la presentación de su libro Tierra Firme. O sea, está admitiendo un delito de malversación de fondos. 3.000 euros, si es que es poco. Señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, yo en este específico caso le tengo denunciado a Sánchez ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque el uso precisamente de dinero público, por ejemplo, para promocionar la presentación de su libro a través de los canales de la Moncloa excedía claramente las funciones como presidente del gobierno. Pero bueno, desde noviembre creo que fue denunciado, estamos en mayo, todavía no tengo noticia de esa denuncia. Me gustaría ya saber, pero no sé qué tanto se está investigando cuando se ha aportado la denuncia, cosas muy claras como el tuit de la Moncloa o la página Abuela Moncloa en que se anunciaba este libro Tierra Firme. Así que bueno, esperemos que se acelere todo este tema y evidentemente este mal uso es de desvío de fondos públicos para uso privado. Evidentemente tiene que llevarse ante la justicia. Ya se ha llevado, pero tiene que ya empezar a tener sus resultados. El señor Dalmao, ese señor está admitiendo un delito directamente. O sea, es que ya le da lo mismo, que utiliza dinero público para cosas particulares. ¿Qué delito estaría cometiendo? Malversación, evidentemente, ya veríamos propia o impropia si sería atenuada o agravada. En fin, es el 435 de nuestro Código Penal. Pero yo es que no, vamos a ver, yo creo que en esta transformación del delito de malversación, que lo hemos visto a raíz del hecho de la malversación que ocurrió en Cataluña para la comisión de un hecho delictivo como se propició, que fue la utilización de fondos públicos para convocar un referéndum, pues evidentemente este señor ha hecho lo mismo, repito, lo mismo. Utilizar fondos públicos para una cuestión particular, porque evidentemente ni ellos podían convocar un referéndum, ni este señor podía utilizar estos fondos públicos. Repito, la malversación en este momento es la autoinculpación directamente por parte de este señor. Pero a mí me parece algo por encima de todo esto, me parece otro problema mucho mayor, que es que encima no se da ni cuenta de lo que está haciendo, porque es que en el momento que está reconociendo estos hechos, a mí me está dando la impresión que es que ya no sabe ni lo que hace, que es que ha perdido el norte, que es que ya está descentrado, que es que está desnortado, que es que ya no sabe absolutamente ni cómo defenderse. Es que considera que España es suya y que Begoña Gómez es España, las instituciones y lo confunden todo porque han considerado que esto es su cortijo.